Amigos y colegas del Dr. David Chuan-Yan Lai lo recuerdan como el padre de los barrios chinos de Canadá. Nacido en Hong Kong en 1937, Lai recibió su doctorado en la London School of Economics. Después de enseñar en Hong Kong en 1968, Lai tomó un puesto en la Universidad de Victoria, donde su carrera abarcó 35 años. El difunto profesor también mantuvo una pasión de por vida para preservar y compartir la historia de los chinos canadienses. Lai pasó cuatro décadas documentando y compartiendo su historia y el desarrollo de los barrios chinos de Canadá. El Dr. Lai visitó más de 40 barrios chinos de Estados Unidos y Canadá. El Dr. David Lai publicó más de 300 trabajos académicos y más de 10 libros, libros académicos. Mucha gente lo llama el padre de Chinatown. Fue en Victoria y en Vancouver, donde Lai comenzó a investigar y escribir sobre el barrio chino de la ciudad, enfrentándose al racismo cuando recién llegó. Estaba muy orgulloso del legado multicultural de Canadá, por lo que sintió que si se educaba a más personas sobre el papel de los chinos en Canadá, esa educación eliminaría parte de la ignorancia que apoyaba las tensiones y las fricciones entre los canadienses de diferentes orígenes. En 1981, Lai dirigió la creación de la Puerta de Interés Armonioso en el barrio chino de Victoria. También conservó pedazos de yeso de las paredes en un antiguo centro de detención de inmigrantes en el que se había escrito poesía china. Lai, un recipiente de la Orden de Canadá, falleció después de una enfermedad prolongada el 15 de junio. Fue honrado en un servicio conmemorativo en Vancouver a principios de este mes. Con información de la Oficina de Vancouver, Canadá, Noticias Xinhua.